Hola amigas, ¿cómo están? Bien en mi nuevo video Y el día de hoy quería presentar a mi super amiga Ella es estilista, Irene Conocieron por mi último video Hicimos unas fotos Ahorita voy a presentar y explico todo lo que vamos a hacer El día de hoy, ¡vamos! Quiero presentar a ustedes a mi super amiga estilista, Irene Hola, ¿cómo estás, amigas? Irene es mi super amiga Vive aquí en México como 3 años Ella es de Rusia, era modelo Pero ahorita trabaja como estilista Entonces ahorita ella va a dar unos consejos Sobre la moda de esta temporada Para chicas y para hombres Y también quería hacer un video más interesante Para que vamos por las tiendas de este shopping mall En Parque Delta Y ella me va a hacer 3 cambios 3 cambios en diferente estilo Y ustedes van a comentar y van a votar ¿Cuál es el estilo favorito? ¿Cuál es el estilo favorito? ¿Cuál es el estilo que le gusta a ti? ¿Cómo se ve en mí? ¿Ok? Pues no olvídalo dejar like y comentario en este videito Pues regresamos con mi amiga Quiero dar unas preguntas Y vamos a platicar un rito ¿Por qué en final cambiaste trabajar como modelo Y querías trabajar como estilista? Yo empecé a ser un estilista Porque yo trabajaba en la industria de la fiesta Y por un tiempo Y a lot de personas aprecian mi estilista Y me dicen Irina, te pareces genial Te pareces tan bonito Te pareces Te darles a las personas Y decir Go, try yourself Be a estilista Y me meto a lot of people Que me invitan a hacer un proyecto Y yo estaba haciendo estilista Cuando yo era una modelo Y yo no tenía mucho dinero No tenía mucho dinero Y yo estaba tomando mis衣as Y empecé a... Dile una cosa ¿Está estilista y vestir bien? ¿Necesito mucho dinero? No, no realmente No necesitas tener mucho dinero Para ver bien Para ver bien Sí Necesitas tener un sabor Y... Tienes que saber tu poder Tienes que saber Cuál es tu plus Cuál es tu minus Por ejemplo No deberías usar Muy... Slim Clothes Pero... Un poco... Un peso Así que... Tienes que... Y es el problema Cuando tienes Un poquito más peso ¿Cómo puedes vestir bien? Yo quiero decir una cosa No hay nada malo Ser demasiado cabrón O no hay nada malo Ser un poco más Es normal Pues no es problema No es problema No es problema Eso es verdad En este mundo Hay muchas formas de cuerpo Y cuerpo Algunos tienen más... Ups Algunos tienen menos Algunos tienen... Pues es lo más importante Como estás combinando la ropa Tu cuerpo Sí, exactamente Eso es lo que quiero decir Solo necesitas saber tu cuerpo Y... Juntar con eso ¿Sabes? Para mostrar tu poder Y esconder tus problemas Eso es todo Y en realidad No tienen problemas Todos son muy hermosos Exactamente, amigos Exactamente Oye, una pregunta Y para ti no es difícil Por ejemplo Cuando te ves una persona Encontrar estilo Para esta persona Por ejemplo Para mí ¿Qué estilo ves Para preparar a mí En este día? Yo sé que vamos a hacer Tres cambios En tres diferentes estilos Pero ¿Cuál es mi estilo? Pues yo soy la persona Que me gusta vestirme diferente A veces me gusta casual A veces me gusta sport A veces me gusta vestirme elegante Depende del evento que tengo Pero ¿Cómo ves tú? O sea, ¿Cuál es tú? No me imaginas Como, yo creo que Es una chica muy sport Muy activa Pero Yo también me veo Como una mujer Como una mujer Como una mujer Con muchas ideas Como una mujer de negocio Así que Yo jugaré con un Casual En detalles de negocio Así que Será como Como Casual de negocio Y también la pregunta Y creo que es más importante Para todas ¿Cuál es la moda De esta temporada? Esta temporada Vamos a ver En las ventas Hay mucha Leather Vamos a ver A lot Neon Stil Animal Print Floral Print Dark Floral Print Like When The flowers On the dark Print Midi Mini This Call Is Contra Season We're going to see Extra mini And Midi Dresses We're going to see Mini bags And Very big Large Beautiful Bag Y para hombres Para hombres Para hombres The most important For me Men Have to be Very 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 Simple But Play with Accessories Playing with Scarf Playing With Pelts Expensive Watch Expensive Watch Is very Important But If you don't have Money For the Watch Cuando Tu no tienes Dinero Para comprar Un reloj Caro Play with Socks You can Wear Beautiful Colorful Socks And Good Suit You have To also Understand Like Sport Clothes Should Be For Gym If You Go To Gymnasium So Wear Sport Clothes If You're Going To Go To Some Meeting Meet Your Friend Or Go To Some Breakfast Dinner I Don't Know Casual Clothes Is A lot Of Comfortable Beautiful Clothes For Men You Should Understand In Each Place You Should Wear Each Outfit You Shouldn't Be In Sport Clothes In In The Party Right Nobody Will Let You Go In Yeah Exactly Una Pregunta Más Puedes Explicar Le Gente Que Significa Palabra Movetón Movetón It's A World Come From French And It's Meaning Bad Taste So For Men Movetón Is To Show Your Underwear Like Or When You See It When You See Your Part Of Your Underwear Like Here Yeah Or Part Of Your Body It's Movetón Poner Una Moneda Si Exactly So You Shouldn't Do That Never Do That And Other Things Like Before For Now It's Not Really Movetón But Before Movetón Was If You It Was Movetón Because Your Sox Should Be A Polar Of Your Shoes For Now It's Not That Important You Know The Things Change The Interpretation Of Fashion Has Changed Before Also Movetón Was To Put Sox With Sandals But Now As You See In The Street And Like All The Pop Parties And Rappers They Like To Dress Exactly Sox And Sandals Bueno Amigos No Vamos Tardar Tanto Ahorita Vamos Por Las Tiendas Y Vamos A Ver Opciones De Mi Estilo Que Va A Preparar Eren Para El Día De Hoy No Olvido Lo Que Necesito Dejar Like Comentario Y Escribir Cuál Es El Outfit Te Gusto Más Y También Ella Va A Comentar Otros Outfits Para Hombres Puede Enseñar Unos Ejemplos Para Ustedes Como Pueden Guardar Tus Notas Pues Amigos Vamos Porque Ya Quiero Ver Los Outfits By the way Maybe We'll Pass By Zara Men Just To Check What We Have In The Men Section Sometimes I'm Taking The Pieces For Me And For My Clients From The Men Section And I Vertically Dress On Men Clothes And Looks Great Wow Es 50 Y Irene Está Sacando Todo Que Tiene En Su Bolsa A ver Que Tiene Una Estilista En Su Bolsa Quieren Ver Vouches From Zara Pues Es Cosmética Si Unos Lentes De Que Marca Es No Se Es Actual Funny Story Because One Of My Clients Stole My Glasses And They Put Me Another One Very Similar But It's Not My Glasses But Looks Cool I like Y Otra ¿Por qué Tienes Dos? Siempre Because We Need It Today Maybe For The Outfit So Maybe I Will Use It For You Okay Pastillas If I Have Some Emergency And Actually Look I Had Also For If I Need To Go To Any Places I Always Have With Me Accesorios Yes So We Will Maybe Also Use It Today Mmm Est Mis Favor Me Gusta Entonces Estilista En esta Bolsita Chiquita Tiene Todas Estas Cosas Amigos Osea Como Está Increíble Amigos Quiero Enseñar El Vestido De Irene Dile La Verdad La Gente Quanto Cuesta Tu Vestido Osea Tu Look Completo 40 Pesito Forever 21 699 Zara 499 Zara 799 Zara Also Zara La Season Don't Pues En todo Completo Como 2200 2300 Pesos Total Pesos Tulo Pues Amigos No he Decido Gastar Tanto Dinero No I can Say You can Make it Cheaper You can Lower To Like 1000 Pesos You can Make a Perfect Outfit Without Shoes Me Gusta Pues Vamos A Checar Que Hay En Las Tiendas En Esta Temporada Tiendas Estamos En La Primera Tienda Es Mango Let's See What We Shouldn't Wear And Put In Your Wish List Let's Go La Verdad A Mi Me Gusta Estos Colores Es Mis Colores Favoritos No Se Me Gusta Amarillo A Ver Que En Contraste Por favor Chicas Never Dresses If you Don't Have A Perfect Body Shave Because This Kind Of Dress Will Show All Your Minos If You Have A Little Bit Over Weight Or A Little Bit Fat In Your Back So Please Don't Try Close Doesn't Look Beautiful Have A Lot Of Beautiful Clothes Which You Can Wear But This Not This Salsicha Dress All Simple White Gray Different Colors Of Shirt Jeans And It's Very simple Very casual And Very beautiful So If you Like Casual Style It's Perfect Place To Check It's Basic Outfit Que Necesito Que Vas A Tener In Tu Closet Vamos Zara Para Aquí Te Encontré Que Estás Buscando A Ver This Shirt It's Not Kilotes I Love It's Don't Know If You Can Me Because We Have A Music Here Yes But This Shirt Is One Piece One Casual Outfit Not Really Casual But You Make It Very Casual Amigos Por Mucho Suerte Yo Encontré Otro La Gente Aquí Que Est Est Listas Nos ¿Pueden decir Un poco De la moda En esta temporada Para los hombres O para mujeres? Viene muchísimo Todo lo que son Las mangas agullonadas Los listones En las blusas Viene muchísimo También Lo que es Los cuadros El príncipe de Gales Viene muchísimo También Todos los colores Tierra En esta temporada Los podemos combinar Con cosas de piel Que también Viene muchísimo En esta temporada A causa del frío Y pues Todo se va a ver Súper bien Con una misma print De serpiente Y todo va a quedar Súper cool Si lo sabes combinar ¿Qué estás escogen? Anda, a ver, a ver, a ver Enseñe a la gente Wow Me gusta Yo no puedo hablar inglés Pero habla en español Realizando un smoky No sé Un traje stash Oversized Muy, muy, muy flojo Para que vaya destapado De aquí Descubierto Es de mujer Y con unos taconcitos Bajitos Dorados Estiletos Me gusta Esto es súper, súper bonito Es para una premiere Dime 5 Estando horrible Está bien Amigos Amigos Muchas gracias Por comentarios Aquí voy a dejar Instagram de chicos Pues cualquier cosa Pueden buscar Y ver opciones De outfits Gracias Vale nada Amigos, como ven Yo creo que está buenísimo Para una noche, ¿no? Y mire también Encontré una Diadema, ¿sí? Es una corona con este vestido Está brillando mucho También Un jacket favorito Me gusta cosas así Me gusta este jacket De hecho Me gusta este jacket ¿Puedo ver? Sí Puede ser muy cool ¿Qué piensas? Amigos, estamos en zona de hombres ¿Qué piensas? Es muy asentí Es muy cool Pero necesito saber No se vestir Porque si puedes ver No es tan bonito Pero si estén Están estrenos Están estrenos Están estrenos ¿Vale? Es un cardigan muy, muy cool Me encanta, incluso para mí Pero si no para mí, para mi esposa Debería vestir con chelsea Como esta Puede una boda, brown, color color New color, beige Unas colores de color Simplemente, blanco, brown Bray, blanco Shirt ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí, me gusta! Y esos pantalones serán genial Deberíamos encontrar a un hombre Así que vamos a probar Me gusta esta jaceta Está super cool ¿Qué piensas? Es muy cool Es un acento de la jaceta Super cool Si te vestas esta jaceta, no tienes que vestir cualquier otra cosa Si te vestas solo blanco, esto es perfecto Si te necesitas nada más Amigos Si les gusta este video, por favor, dale like Y si quieren que el próximo video Voy a invitar un amigo mío Para que vamos a hacer un estilo para él Por favor, escriben abajo de este video ¿A quién vamos a invitar en mi próximo video Para hacer fashion style con Irene? Amigos, tengo una idea Voy a hacer una trampa para Irene Pues voy a escoger dos o tres outfits Que me gusten a mí O por cualquier cosa Se ve super cool Y voy a preguntar a ella ¿Con qué puedo vestir estos outfits? Pues estoy escogiendo unos Vamos a ver ¿Quién me va a recomendar? Miren, yo escogí tres outfits De color negro Pues yo quiero para que me ayudas Con cuál ropa más puedo combinar estos outfits Como este vestido También me gusta este vestido Este se ve bien bonito Y tengo este jacket Me gustan cosas así Me gustan cosas así ¿Puedes me ayudar? Sí, sí, por supuesto Ya traigo ¡Va! ¿Qué piensas? No me gustan 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 Pero este es el movetón, ¿verdad? No me gustan Sí, exacto Este es el movetón No me gustan 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 I think I will wear it with some transparent top It can be even with beautiful beautiful black lingerie ¿y necesitas Cienes zapatos también Sí, puede ser muy genial. También puede ser con pequeños hielos, pequeños hielos con el mismo bote. Yo recomiendo que te vayas con un blanco blanco. Puede ser muy bonito. Así que vamos a probar. Vamos a probar. Esta es la forma que deberíamos vestir. Se ve bien. Me encanta. Se ve muy bonito en ti. Es muy sencillo, pero muy fashionista. Exacto. Eso es lo que digo, no necesitas vestir crazy para parecer cool en fashion. Me encanta. El primer outfit para Ana es de casual estilo. El outfit para todos los días. Ana es una chica que tiene un social activo de la vida. Y puede parecer un poco para atraer atención. Leather shorts se ve muy usualmente en combinación con un largo poplín. Pero me parece que es muy contrastante. La segunda outfit en informal business style. A monochrome gama. Cool blazer with the bottoms and fly red pants. Monochrome sets can be worn by absolutely everyone who would like to look very impressive, but at the same time elegant and classy. As well monochrome sets can help you seem taller. For this look I chose the most popular baguette bag. The third outfit for Ana turned out in a classy style, which can be worn on the formal event, theater visits, dates, and even on a red carpet. Because this is an incredible knee dress with Arganza sleeves. Mini crossbody bag, super comfortable kitten heel shoes. Ana looks fantastic in this outfit. Amigos ya terminamos por fin. Me gustó todos los looks. No sé cuál es mi favorito. Me gustó todo. Muchísimas gracias a ti por este día. La verdad me divertí muchísimo. Estoy súper feliz. ¿Cómo sientes tú? Estoy feliz con nuestro resultado. Creo que lo hicimos para ti un bonito outfit. Realmente, porque es muy genial. Es muy bonito. Y creo que lo hicimos muy rápido. Podemos hacer todo el día. La verdad no me gusta el color café, pero este outfit clásico del café me gustó muchísimo. Amigos, por favor no olviden suscribirse a mi canal, dejar like, comentario. Y escríbale por favor a quien vamos a invitar en mi próximo video. Alguien de los hombres. Y también saben que al final de mi video siempre estoy enviando un saludo. Pues en este video quiero enviar un saludo a Remi Narvaez. Muchísimas gracias por tus comentarios. Siempre ser activo. Solo tengo una idea. Quizás podríamos hacer esto para tus seguidores. Quizás tengas una chica o chicas o chicas. Fui interesante venir con nosotros. Y les daré recomendaciones. Y quizás les mostraré 3 buenos outfits. Exacto. Para algunos de ustedes. Algunos de ustedes. La verdad me gusta esta idea. Entonces amigos, si están viendo este video y suscriptores quiero más activos. Por favor, escríbale abajo del video. Yo y Irene vamos a escoger esta persona. A quien vamos a invitar en nuestro próximo video. Y vamos a dar recomendaciones. Y vestir en estilo fashion. Y amigos, si quieren que te voy a saludar en el final de mi video. Por favor, suscríbete a mi canal. Dale like. Deja el comentario. Y también necesito ser activos. Necesito compartir este video en tus redes sociales. También ser activos en Instagram. Amigos, muchísimas gracias a todos. Gracias a Irene por estar con nosotros en este video. Y creo que fue muy divertido. Y regresamos muy pronto con más videos en mi canal. Gracias por ver, Anna. Bye, chicos. Bye. Bye. Bye.